Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. El Top Digital de hoy está dedicado al mercado emprendedor, un espacio en el que las startups acompañadas por el equipo de apps.co ofrecen productos físicos que venden a través de los canales digitales como tiendas en línea o marketplace. El objetivo de este mercado es fomentar la compra de productos comercializados por los emprendedores colombianos y apoyar el talento digital nacional. ¿Sabía que existe una empresa que logra conectar emocionalmente a las personas a través de personajes ilustrados? Pues mi primera recomendación es www.mostropi.com, una plataforma creada por Oscar y Juli, una pareja de diseñadores gráficos que busca llenar de felicidad a sus seguidores por redes sociales con las ilustraciones y personajes. Cada uno de los productos creados por esta pareja está elaborado con materiales de la mejor calidad. Con Mostropi todos podremos sonreír y llenarnos de momentos divertidos con los productos y mensajes positivos que nos sorprenden y siempre nos acompañan. Recuerden, www.mostropi.com. A través de estas plataformas podemos adquirir cualquier tipo de producto, incluso muebles y artículos decorativos. Por eso, mi segunda recomendación para hoy se trata de Mubler. En www.mubler.co tendremos la oportunidad de encontrar mobiliario, cualquier tipo de accesorio e incluso iluminación para nuestros hogares y oficinas. Esta plataforma además se caracteriza por ofrecer productos a la vanguardia. Además, Mubler ayuda a esas empresas y arquitectos que quieren crear increíbles espacios y que así sus proyectos sean un éxito. Y finalmente, mi tercera y última recomendación para este domingo es SpeakPaper, traducido a español papel que habla. En www.speakpaper.com, tal como lo hemos escrito en pantalla, todos nos podremos divertir personalizando, armando y coleccionando nuestros personajes favoritos. Gracias a esta plataforma podremos vivir una increíble experiencia de armar tridimensionalmente los personajes de nuestras series y películas favoritas e incluso equipos con los que nos sentimos identificados. Asimismo, esta plataforma acompaña a los empresarios a crear marcas únicas, inolvidables y diferenciadoras. Ya saben, www.speakpaper.com. Bien, hoy estamos de celebración porque este viernes 29 de septiembre que pasó, llegamos a las mil zonas wifi gratis para la gente. Cumplimos lo que prometimos. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.